Hola, soy la escritora Carolina Crespo y os voy a recitar un poema de mi primer libro, La pasión y el recuerdo. Este libro es de la editorial Nuevos Escritores, habla de vivencias, de lo que es el amor, que es la amistad, que es el perdón. Pero entre todos estos poemas hay un poema dedicado a mi abuelo Silvestre. Mi abuelo falleció hace unos cuantos años y este poema se lo escribí el mismo día que me enteré que falleció, justamente un día antes de hacerle una misa, y se lo recité en la iglesia también. Comienza así. Triste es el silencio, la llegada de algo pasa. Comenzó su enfermedad y la duda ya no encaja. Viva llegando la hora y sus ojos le cerraron aquella humilde luz de aurora. Sin saber qué tenía y al hablar se le perdía. Su silencio acrecentaba y la muerte le llegaba. Qué recuerdo sin salida, un buen hombre de la vida. Su destino le esperaba y su alma ya volaba. A un gran cielo él subía y las puertas se le abría. Se encontró pasando al fondo a su gente conocida. Familiaras de su entorno y hasta amigos de su vida. Con cariño a mi abuelo y a su nieta Carolina. Bueno, espero que os haya gustado. Y este poema se lo he recitado a mi abuelo con todo el amor del mundo. Y nada, espero que os haya gustado.